Buenas tardes, como decía don Alfredo, yo soy Víctor Ortiz, soy antropólogo de nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, soy docente universitario y soy miembro orgulloso de la Academia Antioqueña de Historia. Y hoy, precisamente, pues les voy a compartir, como dice la canción por ahí, un pedacito de historia. Hoy vamos a hablar de la historia del alumbrado, de la luz, de la llegada de la luz, porque es que recuerden que nosotros decimos, y todavía se nos pega mucho, se fue la luz, o llegó la luz, o prenda la luz, ¿cierto? Entonces, por eso hoy comienzo como con eso, es la luz de la que vamos a hablar. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar conectados. Entonces, comencemos. Siempre esta salvedad jurídica por las imágenes que se utilizan en estas conversaciones. Voy a permitir leerles. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país, Colombia, y algunos lugares del mundo y la ciudad, nuestra ciudad, Medellín. Provienen de diversos archivos y fuentes documentales, físicas y virtuales, públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados y hoy los estamos usando de manera pedagógica, divulgativa, cultural, patrimonial e histórica, y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Entendido esto, empecemos. Yo quisiera hablarles del valor que tiene el agua, ¿cierto? ¿Y por qué el valor que tiene el agua? Porque Colombia, nuestro país, nuestra ciudad, nuestras ciudades, dependen en gran medida del agua. Recuerden, Colombia tiene hidroeléctricas. Si nosotros no tenemos agua, nos vemos muy difícil en la generación de energía eléctrica. Y la hemos visto muy difícil. Ahorita, por supuesto, que iremos a ese pasaje del racionamiento. Entonces, para no hablarles del asunto que podríamos abordar en otra conversación, que tiene que ver precisamente con el cuidado de los recursos naturales, lo quiero concentrar en la imagen que están viendo. Cuando leamos esto, entenderemos todos en esta conversación de qué estoy hablando. No va a permitir leer de Thomas Fuller. Nunca reconoceremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco. En Colombia generamos energía en un porcentaje muy alto a partir de agua. Si no hay agua, no hay energía. Si no hay energía, no hay luz. Esto, como les dije, lo voy a dejar de abrir bocas porque lo hablaré, lo retomaré en otra conversación que tengamos posibilidad de tener en alguna otra ocasión. Esa es Medellín. Elegí esta fotografía nocturna. Medellín, en la noche. Medellín, una ciudad de un poco más de dos millones de habitantes. Una ciudad que es la ciudad de centro de un área metropolitana de más de cuatro millones y de diez municipios unidos. Vivimos en un mundo, en la actualidad, en esta contemporaneidad, donde, sí, permítame decirlo, todo es muy fácil o más fácil o no es tan complicado como se vivía antes. Algunas veces en las conversaciones la gente dice es que todo tiempo pasado fue mejor y durante muchos años he dicho yo que no, que no todo tiempo pasado fue mejor. Algunos dicen que era más tranquilo, que el dinero rendía más, que había más seguridad. Claro, por supuesto que podemos encontrarnos en una conversación amable donde encontremos esos pro de la vida del pasado. Pero hoy, en el hoy, vivimos de manera tan fácil, vivimos de manera tan sencilla y de manera tan cómoda, gracias en gran medida a los servicios públicos domiciliarios. Y escogí esta foto nocturna de Medellín porque ustedes se imaginan los esfuerzos que tuvo que hacer esta ciudad, históricamente hablando, ingenierilmente hablando, en cuanto a montajes, en cuanto a decisiones para poder llegar a esto. ¿Cuánta es la necesidad energética de una ciudad como Medellín para que la veamos así en la noche? Y me estoy concentrando en la ciudad de Medellín porque hoy hablaré de la llegada de la energía eléctrica a este lugar. Y lo que quiero decir con este preámbulo es que hoy accionamos un botón y los espacios se llenan de luz en una acción cuasi mágica. Yo sé cómo funciona en hidroeléctrica, yo sé cómo funciona una generadora de energía a partir de otros recursos, que pudiera explicárselos en palabras sencillas, quizá, pero no es la conversación de hoy. ¿A dónde voy? Yo sabiendo cómo funciona una hidroeléctrica, a mí particularmente me parece aún mágico, mágico, que los espacios se llenen de luz. Entonces lo que yo estoy viendo ahí, una fotografía actual, esa fotografía no tiene dos años, tres años, fotografía actual de una noche de Medellín. Para mí eso es mágico. Vámonos a ir hablando un poquito a manera de preámbulo, lo repito, de la luz. Eso que están viendo ustedes en pantalla puede hablar de los primeros servicios públicos, de los primeros servicios públicos que tuvo la humanidad fue la luz, no la energía, la luz, poder llevar la luz a los lugares. Y miren lo que cito ahí. Y llegó la luz y con ella se marcharon para siempre nuestros miedos. Ella lo llenó todo. No volvimos a ver la patasola. El mítico hombre de las cavernas, aquel hombre que llamamos salvaje, aquel hombre que empezó a vivir y que hizo sociedad y que hizo civilización, tenía un temor biológico que todavía nosotros experimentamos, hombres y mujeres del siglo XXI. Tenemos un temor natural a la oscuridad. Aparte que, si bien algunos dicen o decimos que los humanos somos la especie dominante de este planeta, nuestros ojos, nuestros ojos son de los peores ojos del reino animal. Algunos insectos, algunas aves con un décimo de nuestro cerebro ven mucho mejor que lo que nosotros vemos. Entonces necesitamos, tenemos la necesidad de iluminar lo oscuro para no sentir miedo y para poder movilizarnos. Entonces, desde que aquel humano primitivo encontró la luz en el fuego, es que todo esto empezó a cambiar. Hicimos entonces de los lechos rocosos, de las cavernas, un hogar. De seguida les explicaré eso. Esos primeros servicios públicos entonces nos llevan a fogón igual a familia. Empezamos a cocinar los alimentos gracias al fuego y por cocinar los alimentos fue que se activaron en ellos nuevas enzimas, nuevas vitaminas, nuevas proteínas, nuevas maneras de asimilar, yendo muy rápido en la evolución, gracias en gran medida a la cocción de los alimentos cambió nuestro cerebro y cambió la morfología de los músculos y los huesos faciales. Nos cambiaron los dientes. Eso es una cosa importantísima en el proceso de civilización, cocinar. Y ahí voy con eso, fogón igual a familia. Una casa, una casa es una casa, es un lugar material, es una cosa hecha de un elemento material. Pero un hogar es el lugar donde los que viven ahí comen ahí. Entonces, fogón igual a familia. Estas dos imágenes pertenecen a bancos de imágenes. Estoy seguro, me atrevo a decirlo, que ninguna de las dos señoras que ustedes están viendo en pantalla pertenece a sus familias, ¿cierto? Pero dígame, ojalá, no me contradigan en esto, si tanto la señora en la ciudad como la señora en el campo no les recuerda a la mamá, a la abuela, a la tía, o ¿por qué no? Al papá, al abuelo, al tío que los estaba esperando en la cocina de la casa y que les preguntaba, dijo, ya comió, ya usted que viene de la calle comió y lo tenía ahí, un plato de comida para usted. Entonces, miren lo importante, no solo en el diseño arquitectónico de lo que significa el espacio cocina en los habitáculos del hoy en día. La cocina, el fogón, es una ecuación igual a familia. Estamos terminando la tarde, ¿cierto? ¿A quién no se le antoja una bandeja paisa, ojalá hecha, bajo la sazón de su abuela, su abuelo, su tía, su tío, su mamá, su papá, su esposa, su esposo? Eso es gracias a la domesticación del fuego. Gracias al fuego, pues llegamos a otros elementos para la cocción. Hoy, las modernas vitrocerámicas convierten la energía eléctrica para calentar superficies. Eso también es un elemento mágico. Hoy, gracias a la energía y al gas por red, tenemos en la casa el fogón con todas las comodidades del hoy en día. Este es una de las panorámicas más antiguas de los archivos fotográficos de Medellín. Esta es una panorámica que se atribuye más o menos al sector de la aguacatala, mirando hacia el occidente. Eso que ven ustedes al fondo, entonces, sería como el gran llano donde ya construiríamos después el aeródromo, las playas, donde está el aeropuerto hoy. ¿Por qué traje una de las panorámicas más antiguas de la ciudad? Porque cuando la ciudad era, y permítanme decirlo, nada, urbanísticamente hablando, donde éramos, como ya les he mostrado en otras conversaciones, una iglesia con cuatro casas, donde éramos 50 familias. Vamos a la mitad del siglo XIX, hacia 1850. Eso, muchachos, es un parpadeo en la historia, no solo en la historia de Medellín, en la historia como tal. 1850 fue hace 150 años largos, pues eso fue hace mucho más de siglo y medio. Pero a lo que quiero yo decir es que apenas las ciudades aquí en América, y es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Medellín, empezaba a pensar en el ornato con alumbrado público. ¿A dónde voy? Las ciudades desde que nacieron, por supuesto, pues la necesidad de vigilancia, de seguridad y de ganarle unas horas a la noche, las llevaron a tener alguna manera de iluminar los espacios. Las ciudades de los antiguos imperios, las ciudades del inicio de la civilización, pues tenían antorchas, tenían metales pulidos para poder amplificar, ampliar, no sé cómo decirlo, parte de esa iluminación. Pero tengo que hablar de Medellín, porque es el lugar del que estamos hablando hoy, con esta ilustración maravillosa de la plaza principal, de la plaza mayor, antes de llamarse Parque de Berrío, porque es una ilustración que se atribuye más o menos a esta época. Hacia el año 1850, Medellín instaló unos faroles, unos faroles, todos sabemos lo que es un farol, ¿cierto? unos faroles. Y al interior de esos faroles se ponía entonces metales pulidos, ponían espejos a veces, pero por supuesto vidrio para poder proteger la llama que despedía a veces combustibles, pero por lo general grasas, grasas animales. Y había grasas de buena calidad y grasas de menor calidad. A veces esas grasas ya habían estado en procesos de putrefacción y al encenderse los faroles, literal, olían mal. O para una celebración importante, los faroles eran, entre comillas, perfumados, porque a esas grasas se les adicionaba aceites que podrían tener aromas para poder disimular a veces el mismo olor de la ciudad. Medellín entonces, vuelvo a tomar, digo que tuvo un alumbrado, entre comillas, público, que tuvo un alumbrado para un sector en común que fue su plaza mayor y tenemos que ir hasta el año 1850. Por supuesto, no energía eléctrica, bolas de grasa, aceites, combustibles. Es ahí donde aparece un personaje como él, el sereno. El sereno cumplía algunas funciones de otro importantísimo de la ciudad, que era el farolero. Pero, imagínense, hoy que hablamos precisamente de los servidores públicos que antes se les llamaba funcionarios, aquellos que trabajan para las municipalidades, trabajan para el gobierno, pues en las ciudades del ayer, y el caso de Medellín, por supuesto que también lo fue, había personas que trabajaban para la ciudad, eran empleados municipales. Entre esos, los serenos, como lo están viendo, y los faroleros. Así que ya les explicaré más a profundidad un farolero. Vámonos primero con el sereno y con aquello que siempre hemos oído escuchar. Que el sereno me puede enfermar, que no me puedo dejar coger del sereno. Enciérrese antes de que llegue el sereno. El sereno. Entonces era un personaje que trabajaba también para las fuerzas del orden, para un incipiente cuerpo policial en las ciudades, y que tenía también la función de ayudar a encender los faroles que se iban apagando, porque él debía velar por la vigilancia de algunos sectores. Entonces la gente se escondía del sereno. No me puedo dejar coger del sereno. ¿Entienden? Ahí entonces ese chiste, que es muy recurrente todavía entre nosotros del sereno, viene de un señor como él. Un señor que cumplía también, como estamos en algunos casos, confinamientos obligatorios. Los gobernantes de las ciudades podían decir entonces que había toques de queda y el sereno era entonces ese personaje que hacía cumplir el toque de queda. Es mírenlo ahí, el sereno. Tenemos que avanzar un poquito hacia el año 1885. Y ahí se aparece, como lo están viendo en la imagen, la figura del farolero. En 1885 se presenta ante el Consejo Municipal de Medellín la primera propuesta para el establecimiento de un alumbrado público en la ciudad. Entonces, ¿por qué les digo yo que en 1850 y después en 1885, hacia 1850 y todas estas otras décadas, e incluso unas anteriores, era responsabilidad de los propietarios, era responsabilidad de los dueños iluminar el exterior. Entonces, si tú querías algo de seguridad, corría bajo tu responsabilidad el tener que iluminar algunos lugares. Pero aquí, hacia 1885, es que el Consejo comienza a abanderar toda esta propuesta para que sea incluso una empresa municipal y sea una iniciativa municipal y que ya no fuera solo la plaza principal, la plaza mayor, sino que se pudiera llevar luz, ¿cierto? Luz, luz, luminosidad en la noche a algunos espacios. ¿Cómo lo ven ahí? Él es el farolero. El farolero tenía que caminar con una escalera al hombro de farol en farol, o sea, casi de cuadra en cuadra. Y no todas las cuadras, no todas las calles de la ciudad estaban iluminadas. No, él estaba bajo la administración, bajo el orden de la municipalidad para decir cuáles encendía y cuáles no. Entonces, el farolero, como ya lo dije, era un empleado municipal que caminaba de cuadra en cuadra encendiéndolos. El sereno, como ya les dije, les podía ayudar con aquellos que se apagaban o con aquellos que tenían problemas, pero era su labor volver cuando amanecía a apagar uno a uno los faroles de Medellín. Entonces, imagínense en eso. Hoy las computadoras nos permiten estar conectados. Yo desde mi casa y ustedes desde la comodidad de la suya o desde las oficinas. Con una computadora. Misma computadora que hoy enciende los alumbrados públicos de las ciudades. Antes eso era responsabilidad de una persona. Estos entonces sufrían accidentes, las grasas se regaban, los combustibles a veces les caían encendidos encima. Miren, por favor, las herramientas de las cuales se tenían que valer estos señores para poder entonces garantizar algo de luz a la ciudad. El farolero. El farolero se quedó sin trabajo cuando llegó la energía eléctrica. La máquina de escribir se dejó de usar cuando llegó la computadora. Entonces, miren cómo podemos también a través de estas narraciones hablar de empleos que quedaron en el pasado. Empleos importantísimos. ¿Qué quiero decir? Un farolero era bien pago. Entonces, la familia del farolero era una familia que percibía un buen sueldo, un buen salario de la municipalidad y era un puñado de ellos quienes se encargaban de tan importante función, el farolero. Voy a ir rapidito porque yo no soy un ingeniero eléctrico. Yo sé algunas cosas de la energía eléctrica, pero no soy un especialista en esto y la invitación tampoco es a una gran conversación sobre la energía eléctrica. Hay unas conversaciones excelentes, muy, muy buenas de personas que podrían hablarnos más desde lo técnico. Yo hablar un poquito desde lo anecdótico. La energía eléctrica, la energía eléctrica, pues está presente en la naturaleza. Los rayos son energía. Algunas especies animales tienen energía. De hecho, de las primeras experimentaciones que se hicieron con cargas eléctricas se hicieron a través de anguilas, de animales que tienen carga eléctrica. Todos alguna vez en nuestra vida hemos experimentado parte de la energía estática. Todos alguna vez hemos tocado a un amigo, a una amiga y hay voz como me pasas de energía. Nuestro cuerpo es una máquina biológica que también funciona con carga eléctrica. Nuestros pensamientos, la labor de las neuronas es gracias a carga eléctrica. Muchas de nuestras funciones corporales, biológicas, vitales, carga eléctrica. Todos lo hemos visto, ojalá en la televisión, ojalá no en vivo, como han traído de la muerte literal a una persona con carga eléctrica. Los llamados choques que dan en todas las películas. De la energía está en la naturaleza, pero cómo manejarla, cómo domesticarla y mejor aún, cómo producirla, cómo puedo generar energía. Esa fue una pregunta no de años, no de meses y mucho menos de días. Pasaron milenios, pasaron siglos hasta que pudimos generar, producir o manejar, contener, distribuir la energía. Cuando yo hablo enseguida de fechas, van a ver ustedes que la energía eléctrica es una compañera de la humanidad desde ayer. Vuelvo y repito esa metáfora que utilicé ahorita, un parpadeo de la historia. Hombre, que hubo presencia de energía eléctrica en Mesopotamia, en Egipto, hay quienes la buscan, incluso en América. Sí, sí, pero necesariamente tengo que irme en aras del tiempo y porque lo reitero, yo no tengo profundidad en este tema. Tengo que irme hacia el siglo XVIII, hacia la mitad del siglo XVIII, con don Benjamín Franklin y todo el asunto de los pararrayos. Cierto? Hombre, ahí había una energía, una energía que inmantaba, una energía que cuando caía, cierto, dejaba incendios. Una energía que mataba gente. Hay una fobia al sonido y a los, cierto, al sonido que producen los truenos y al sentir los rayos. Hay una fobia y la experimentan millones de personas, pero listo. Entonces, ¿qué es esto? Estamos en toda esta época de preámbulo de los de los inventos modernos. Una cosa llevó a la otra y otro perfeccionaba lo de otro. Se pusieron de moda las patentes. Entonces, una alguien patentaba lo de otro, la harina a otro costal. Entre todas esas observaciones para, como lo dije, mantener, contener, transportar energía, pues estaban los pararrayos. Los pararrayos son elementos arquitectónicos, están en los edificios, están en las iglesias, no sé qué, no sé qué. Pero se daban cuenta que a través de esos días nublados, esos días lluviosos, se podía entonces manejar esa energía. De entre todas las observaciones que hizo Benjamín Franklin fue amarrar una llave, una llave de una cerradura, de una puerta, una llave al cordón que llevaba a una cometa, ¿cierto? Con un asistente, como lo vemos en la recreación, en la ilustración, con un asistente, pues literal, se fueron a cazar rayos. Con tan buena fortuna que uno de aquellos rayos rozó, tocó o fue directamente a la cometa, a la cual le habían hecho adictamentos metálicos para poder atraer la energía. La energía, por supuesto, bajó a través del cordón, de la cuerda, del hilo de la cometa. Y durante algún tiempo, esto se habla de minutos, durante algún tiempo, ese elemento metálico tuvo energía. Estaba entonces cargado de energía. Ahí, con ese principio tan básico, a partir casi de la observación de la naturaleza, se dieron cuenta que la energía viaja, que la energía se puede contener de alguna manera y que puede tener múltiples usos. Pero les reitero, miren, mitad del siglo XVIII, ayer. En esta historia ya avanzamos 50 años y vamos al inicio del siglo XIX, al año 1800. Él es Alexandro Volta, ¿cierto? Y él patenta, inventa, nos deja, hace un legado que todavía está entre nosotros. Comúnmente los latinoamericanos le llamamos pila, a la vez que hablamos de la pila de agua. Pero un nombre mejor, un denominativo mejor para llamar al invento de Alexandro Volta es la batería. Hagamos solo un ejercicio allá en casita, amigos, amigas. ¿Qué tantas cosas de las que ustedes usan a diario se usan con baterías? Se me ocurre algo ya casi indispensable como esto. Un teléfono celular y tiene batería. Un marcapasos que le garantiza la vida a una persona tiene una batería, tiene una pila. Y hace poquito, con esto de los vuelos a la estación espacial y todas estas cosas que hablan de la salida de humanos del planeta para estar por fuera y eso, me di cuenta que muchos de los elementos de la estación espacial funcionan con baterías. Hay que llevar pilas, hay que llevar baterías de la Tierra allí para cambiarle las baterías a eso. Don Alexandro Volta no solo inventa, patenta y nos deja la batería. Un lugar, un elemento, un invento, una cosa que puede almacenar la energía, pero creo que ya lo dedujeron por su apellido. La energía también hay que medirla de alguna manera y hay varios elementos de medición en la energía, pero gracias a los avances, gracias a los inventos, a las investigaciones de Alexandro Volta, es que en honor suyo y a su apellido hablamos de voltaje. Miren entonces, voltaje. Vámonos, 31 años más, 1831. Se los presento, despeinado así como yo. Él es Don Michael Michael Faraday. Faraday, Faraday. Alguno me corregirá mi pronunciación horrible. Este señor sabe entonces, y vuelvo y les reitero para que lo tengan en casita, esto es como una sumatoria, hay que ir sumando elementos para llegar hasta donde estamos. Entonces, para no repetirlo todo, este señor ya tiene las investigaciones de Franklin, las investigaciones de Volta, para entender que podemos producir, mírenlo ahí, un mecanismo que genera energía. ¿A través de qué? Del movimiento. Como lo digo, un ingeniero eléctrico puede explicarlo de mucha mejor manera y con ejemplos mucho más pueriles. Pero les puedo decir que esto es una máquina, es un mecanismo que a través de movimiento genera energía y desde allí comenzamos a tener, miren, antes de la mitad del siglo XIX, máquinas que generaban energía y que todavía las llamamos de la misma manera dínamo. Óigame pues, los dínamos. Entonces, bueno, ya tenemos algo, una máquina, un mecanismo para hacer, para fabricar, imagínense en eso, la energía. Hombre, pues aparece este señor, Thomas Alva Edison. Ya había cómo transportarla, ya había cómo generarla, no sé qué, no sé cuántas, pero como ilumino, como lleno de luz los espacios. De Thomas Alva Edison se hablan muchas cosas. Si me invitaran alguna vez, ojalá una conversación, no donde hable yo solo, sino donde otras personas puedan conversar conmigo, podamos hablar mucho rato de Thomas Alva Edison. Que esto, que aquello, que las patentes, que no sé qué. Pero lo muy interesante de Thomas Alva Edison es patentar, ojalá después de la invención, ya entendieron lo que quise decir. Ojalá después de la invención, este señor, de su invención, este señor patentó un instrumento para llenar de luz los espacios, la bombilla. ¿Sabían ustedes que hay una bombilla en Estados Unidos, en una estación de bomberos, encendida desde la época de Thomas Alva Edison? Y no se ha fundido, no se ha quemado, todavía está encendida. Me tocó, me faltó haberles traído esa referencia. Y de hecho hay una transmisión en vivo. Tú entras a una página, ver la bombilla de Thomas Alva Edison encendida. Qué sé yo, así lo pueden buscar. Y en tiempo real ven la bombilla encendida y no se ha fundido desde hace más de ciento y punta de años. Thomas Alva Edison, entonces, es el fundador de su propia empresa de inventos, ¿cierto? Los inventos Edison. Alguna vez les hablaré, por ejemplo, del cinematógrafo o del fonógrafo que producía la Edison, la Alva Edison. Pero en este caso en particular, con el diseño, la patentada, la producción de la bombilla, es que se origina una de las marcas más antiguas de este tipo de empresas en esta historia, la General Electric. Pero listo, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison comienza en una carrera, lo quiero llamar así, una carrera casi maratónica de quién va a distribuir, cómo la vamos a llevar, qué elementos se hacen necesarios para que la luz y la energía lleguen hasta los hogares. Porque entonces ya no era solo iluminarlos, sino también hacer mover máquinas. Esa energía podía hacer mover, perdón, motores. Ya no era el vapor, ya era la energía eléctrica la que podía mover al mundo. En esa carrera aparece, ustedes de pronto ya sabrán, don Nikola Tesla. Y Nikola Tesla, este europeo, hacia el año 1900, pone sobre la mesa ya no solo los beneficios, sino que también habla de una distribución masiva de la energía. Ya teníamos cómo producirla. Ya en esta historia ya están los generadores eléctricos. Ya para el año 1900, Nueva York era una ciudad de edificios de muchos pisos. Ya por supuesto estaba inventado el semáforo. Pues para el año 1900 se hacía necesario un desarrollo de muchos elementos que acompañaran a que la energía llegara a los hogares. Sabían ustedes, muchachos, que el interruptor, esa cosita para prender y apagar las luces en casa, es invención de Nikola Tesla. O eso que todavía usamos para conectar los electrodomésticos, el tomacorriente. Invención de este señor. O siempre hemos oído, o incluso nosotros mismos lo hemos dicho alguna vez, cuando escuchamos una gran explosión en el barrio y se va la luz, se va la energía. Ah, eso fue que se estalló el transformador. El transformador es una invención de Nikola Tesla. Pero el asunto más importante era entonces demostrar que era segura si se tenían los medios mediante los cuales se garantizara esa seguridad. Si no, eso mataba gente y sigue matando gente. ¿Cierto? Todavía ve uno con extrañeza en el barrio de uno que la gente cuelga cobijas en las redes o que los niños se suben a un poste o a una torre a recuperar una cometa. ¿Cierto? Hombre, ¿cuántas muertes se han perdido por esto? ¿A dónde voy? Este señor en la carrera por la masificación de la energía eléctrica ve cómo pierde, entre comillas, con Alva Edison, algunos de sus inventos. Solo por la necesidad de no una figuración en la historia. Como les digo, eso es arena de otro costal, harina de otro costal. Lo podríamos conversar en otra invitación, pero aquí me hace, se me hacía importante hablar de estos inicios de la energía eléctrica. Listo. Entendido así, volvamos a Medellín. Esa es la invitación que les tenía copro de hoy. ¿Sí o qué? Vamos a hablar entonces cómo llega la energía eléctrica a esta ciudad. La energía en Colombia llegó primero a Panamá. ¿Cómo así? Sí, todos sabemos. Los territorios de Panamá alguna vez pertenecieron bajo la soberanía de nuestro territorio, no sé qué, no sé qué. Entonces, las primeras ciudades electrificadas fueron ciudad de Panamá. Cuando entonces aquello era territorio colombiano antes de la separación, a comienzos del siglo XX. Los otros ejercicios de inicio de energía eléctrica y por ende alumbrados públicos, pues estuvieron en las costeras Barranquilla, ¿cierto? En algunas de esas ciudades costeras se hacían los ejercicios, se hacían los ejemplos, se hacían los, ¿cómo lo digo? Los ensayos para ver cómo eran las que funcionaban esas máquinas. Nuestra capital, por supuesto, también es una de las primeras electrificadas en Colombia. Pero, Medellín, pues pucha, Medellín. Muchachos, hoy Medellín, y esto me lo han oído muchas veces, quizá más mis amigos, algunos de los que están conectados, amigos míos en lo personal. De pronto, me lo han oído más veces, pero es que Medellín tenía todo en contra para hacer lo que es hoy. La incomunicación de Medellín, que sigue teniéndola, ¿cierto? Era para que esta ciudad no fuese lo que hoy tiene por desarrollo. Traer la maquinaria necesaria para que tuviéramos energía eléctrica en aquella época, otra vez, es otro de esos logros, es otra de esas epopeyas en la cual se embarcaron, con todo respeto, pero con mucho cariño, unos cabezaduras del siglo XIX. Era más fácil electrificar Barranquilla, Cartagena, Onda, por supuesto Bogotá, pero Medellín, Medellín, y de las primeras del país. 350 mil pesos, muchachos, eso sigue siendo mucha plata, 350 mil pesos es la mitad del salario mínimo, pues, o sea, eso es importante, es una cifra importante del hoy. Con 350 mil pesos, y en la situación en la que estamos, yo me sentiría un rico en este momento si los tuviera metidos en mi bolsillito. Muchachos, 350 mil pesos del siglo XIX fue lo que costó el sueño hecho realidad de darle energía eléctrica a Medellín. 350 mil pesos. Yo debería aprender un poquito de eso de devaluación y todo eso. Tengo amigos economistas que me lo deberían explicar mejor. De pronto quedaría hasta con un dato curioso de más estas conversaciones, pero he de suponer que 350 mil pesos de finales del siglo XIX a hoy son un platal. Con 350 mil pesos, Medellín hizo realidad traer energía eléctrica. Con esa plata, claro, se construyeron y se adecuaron cosas, ¿cierto? Pero principalmente se compraron varias máquinas a la fábrica Pelton Watered Wheel y siete generadores a la General Electric. De aquí le mandamos platica a Tomás Alva Edison, vea, para obtener inicialmente 250 kilovatios. Así, tres generadores de 50 kilowatts de corriente alterna y cuatro generadores de 25 kilowatts de corriente continua. 350 mil pesos sirvió para eso, vea, para comprar eso, pero como ya lo dije, hay que hay que construir dónde va a funcionar esto. El cableado, el cableado, las bombillas, las lámparas, los paroles, ¿cierto? Entonces, esta es una suma, resultados, este es el resultado, ¿cierto? Tata, tata, esto fue lo que costó iniciar ese sueño. Les voy a poner esta imagen, la puse sin sonido, es adrede, lo puse sin sonido, para que veamos todos cómo era que se movían las cargas por el territorio antioqueño. Y enseguida les voy a mostrar, cuando les diga, ahí, 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 esa es la, el amarre turega. Vea, esa, esa es un amarre turega, mírenlo ahí, eso que acabo de pasar. Así, se lo va a poner de nuevo y se lo voy a congelar. Así, muchachos, con la fuerza de bueyes. Mírenlo ahí, la fuerza de los bueyes fue que trajimos, no desde Estados Unidos, desde el río, desde los ríos navegables hasta Medellín. Con el peso de todos esos elementos para poder hacer realidad el sueño de encender. Va, ahí va otra turega. Van esos animalitos soportando el peso desmesurado de esos elementos. Muchachos, todo esto se trajo desde los Estados Unidos, ya les dije, desde la Pealton y desde la General Electric. Eso vino en barco hasta que tocó nuestras, nuestras costas. Luego fue cambiado al río grande de la Magdalena, río arriba, o sea, a contracorriente. Y luego en cualquiera de nuestros puertos, en cualquier lugar, incluso improvisado, para recibir esas embarcaciones, montar el peso de toda esa maquinaria, de esas ruedas Pelton, de los generadores, de los cables, para poder que llegaran hasta Medellín. Yo pienso que en este momento no es una exaltación innecesaria, ¿cierto? Y a veces yo me dejo llevar, ya me conocen por la emotividad, pero estos viejos fueron muy berracos, muy berracos, gente muy teza, muy, muy teza. Yo ahorita les decía un poco testarudo, ¿cierto? Tengo que ser un poquito testarudo para entender que con todas esas limitaciones trajimos toda esa maquinaria hasta Medellín. Veanlo ahí. La Pelton Water Wheel y la General Electric. La casa Pelton envió para que hiciera el montaje hidráulico a el ingeniero Charles Gruel. Mientras que la General Electric mandó a José María Zapata, un ingeniero eléctrico español, para el montaje eléctrico. Miren, ya por aquí, por estas tierras, otros también querían energía eléctrica. Digo yo, otros eran las empresas que se estaban montando para la construcción del ferrocarril. Las empresas que ya estaban montadas o que se estaban montando de exploración y explotación minera. Alguna incipiente empresa de producción de manufacturados, pero eso no tanto. Eran los que veían con muchas ganas la llegada de estos señores. Muchachos, literal, esta gente traía el progreso. Esta gente traía unos saberes que por aquí nunca los habíamos visto. Era necesario que esta gente llegara desde allá, no solo porque conocían la maquinaria y no solo porque trabajaban para esas empresas. Eran los únicos que sabían montarlas. Gracias a la llegada de ellos y de otro puñado, por supuesto, es que aquí tuvimos, sí, una escuela. La gente aprendió trabajando, viendo cómo se hacían estos montajes. ¿Cómo era posible hacerlo? Porque como miren ahí, ahí vendrían dos con dos, tres asistentes que no los menciona la historia, pero el resto era gente de aquí que le metía el hombro para poder hacer todas esas cosas. Aquí menciono un norteamericano y menciono un español, pero también en esta historia de los montajes eléctricos. Tengo que hablar de un italiano, ¿cierto? Tisnes, de apellido Tisnes. Este señor de apellido Tisnes es el que tiempo después también se le mide a reparar el primer carro que llega a Medellín, ¿cierto? Entonces son personas con unos saberes en la ingeniería, en el eléctrico, ¿cierto? En las conexiones eléctricas, en el manejo y montaje de todo esto, que dieron un salto importantísimo, que nos permitieron un salto importantísimo en nuestra historia. Casi siempre se dan agradecimientos, y ahorita lo verán, al gobernante de turno, entonces que en la presidencia de no sé quién, bajo la gobernación de no sé quién, y la alcaldía de no sé quién. Bueno, sí, importantísimo. Eso que ya llamamos en la modernidad la voluntad política, pero muchas veces olvidamos en la historia los obreros, muchas veces olvidamos en las historias estas personas que hicieron realidad algo como eso. Mírenlo ahí, el puente de la toma. Afortunadamente todavía existe, existirá todavía el arco, ¿cierto? Y la cimentación y los piamigos. Perdió el pasamanos, un elemento hermosísimo de una adecuación que hizo el arquitecto belga Agustín Govars, de este puente que es un lugar histórico, este puente que hoy le decimos el puente de la toma, ¿cierto? No sé qué, pero es que este puente y ese paso, más que ese puente, permítame corregir, ese paso fue importantísimo para el desarrollo de la ciudad. Ese paso hacia la época colonial, el real oidor don Juan Antonio Moni Velarde dice que ahí, en ese lugar, es el lugar donde hay que tomar las aguas para los primeros abastecimientos de agua de la ciudad. Luego les hablaré de eso. Y es ese mismo sitio desde donde, por ejemplo, entraba gran parte, gran, gran parte de lo que venía desde Río Negro, desde Oriente, ¿cierto? Y ese era el paso para ya dejar la ciudad y adentrarte en la montaña para buscar, por ejemplo, a Santa Fe de Bogotá. Es ahí entonces donde se elige el lugar para crear la planta eléctrica de Medellín. Les leo. Esa planta aprovechaba el caudal de la quebrada Santa Elena y sus afluentes la Castro y la Santa Lucía. En el paraje Las Perlas, sector La Toma del barrio Caicedo. A mí estas descripciones me encantan. Y ustedes saben que parte de mi trabajo con la Universidad de Antioquia y con otras universidades es formar muchachos en la historia de la antropología. Y me encanta este tipo de descripciones porque se me hace un poquito como malévolo, como yo sé la respuesta, ¿cierto? Me gusta como confrontarlos a los del hoy, no por un asunto de hacerlos quedar mal, no, sino que a un muchacho de menos de 20 años, a una chica de menos de 25 años, que toda la vida incluso haya vivido en Medellín, me encanta decirle, bonita ve, hey, mister ve, ¿dónde era el paraje Las Perlas? No, pues no sé, ¿no? Y como tú no sabes, no lo sabemos en la ciudad. Entonces, miren lo interesante también de estas invitaciones que nos hace la cooperativa, porque es un ejercicio de memoria el que estamos haciendo. El lugar elegido entonces para la planta es más o menos unas seis cuadras arriba de este puente. Hoy allí hay una escuela, quienes sean del sector o recuerden el sector, está la Escuela República de El Perú. Ahí donde está esa escuela y terrenos circundantes era el lugar donde se construyó esa planta. Pero miren el nombre. Yo vuelvo otra vez al nombre y me parece importante repetirlo. La toma. Era la toma de agua primero para el acueducto de Medellín. Sistema de abastecimiento, pero llamémoslo acueducto de cariño. Pero luego fue la toma de agua, mírenlo ahí, con otros dos afluentes, para la primera planta eléctrica de la ciudad. Y luego fue la toma otra vez de agua para todos los procesos de la fábrica Coltejer. Ahorita retomaré un poquito de Coltejer. Pero miren, entonces en tres momentos distintos de la historia, el sector era la toma porque era una toma de agua. Bien detallistas en casa, por favor, miren los niños que están al lado del puente, miren el tamaño entonces, miren el cursor aquí, miren la escala que tenía el puente con relación a la escala humana, ¿cierto? Yo no lloro sobre la leche derramada, no lo acostumbro, pero qué tristeza haber tumbado, ¿cierto? El pasamanos monumental de este puente para poner estos amarillos de hierro que vemos por toda parte. Retomemos, entonces, desde Estados Unidos, en barco, al lomo de mula, hasta unas cuadras cerquita del puente de la toma, es donde van a ser la primera planta de generación de energía. Mirenla ahí. Gracias al archivo de EPM, gracias a mi trabajo y gracias a la vinculación que he tenido durante años con la unidad de educación a clientes y comunidades, es que hoy también estamos viendo estas imágenes. Estas imágenes pertenecen al archivo de EPM y, por supuesto, al archivo de la ciudad. Miren el interior de la planta Santa Elena. Muchachos, miren la dimensión. Vuelvo otra vez a la escala humana. Miren los dos señores que están ahí. Entonces, traten de imaginar un edificio demolido, ¿cierto? Un edificio que ya no existe, pero miren el tamaño, miren las serchas de ese techo, los entrepaños, pues, las entradas de luz y ya con la energía funcionando. Si esta me emociona y si pude transmitirles la emoción de haberla visto, esta es otra foto rarísima de ese lugar. Aquí ya están las Pelton. Unidas a los generadores de energía. Ahí se hace la magia. Mírenla ahí. Si me permiten otra vez explicarles de manera muy sencilla, por supuesto, sin insultar la inteligencia de ninguno, las ruedas Pelton son como unas cucharitas, ¿cierto? Son como una mano, de pronto alguno que me esté viendo a través de la cámara, son como mi mano, ¿cierto? Donde llega el agua, la golpea y la hace funcionar por el paso eterno y sin pausa del agua. Voy a devolver unas imágenes para que les quede más claro. Mírenla ahí, este lugar, aquí ven más de cerca como esas pailitas, puse un término muy paisa, como esas cucharas, esos cucharones, donde llega el agua y las hace mover. Esta está destapada, ¿cierto? A permitir en este momento utilizar entonces la literatura. Si nos movemos tanto con las imágenes y nos han servido algunas de ellas de manera ilustrativa y que nos han permitido, entre comillas, viajar a las, a esa época, tenemos que tener en cuenta que, sí, algunos fotógrafos de la ciudad se perdieron un poco de nuestros acontecimientos importantísimos. Sí, yo estoy aquí como jalándole las orejas a don Melitón Rodríguez, a don Benjamín de la Calle, a don Jorge Obando, que para la época ya tenían cámaras y tenían gabinetes, pero que se perdieron algunos elementos para ser fotografiados. Por ejemplo, de lo que estamos hablando hoy, el día de la inauguración de la energía eléctrica de la ciudad, no hay ni una sola foto, no la hay. Y si la hay, no la hemos encontrado nunca, los investigadores que hemos tratado la historia de los servicios públicos y la historia de la ciudad. Ojalá la tengan bien guardada, ojalá aparezca a futuro, pero no hay. Entonces, como quise hacerlo, es como una memoria oscura. Por eso ustedes en casita están viendo la pantalla negra, no hay. Entonces, con esta pantalla negra, les voy a leer. Me toca leerles para que las letras, para que ojalá mi voz los lleve a ese momento. Y como se planeó, se hizo. El 7 de julio de 1898, se prendieron las primeras 150 bombillas en el Parque de Berrío. No es difícil imaginar cómo sería la curiosidad y la aglomeración que esto produjo. Todo el parque y sus calles adyacentes eran un hervidero de gente en la que había ancianos y niños. Sigan imaginando en casita. Seguramente, las principales autoridades civiles, militares y eclesiásticas estuvieron en una tarima de honor, acompañadas de prominentes hombres de la industria y el comercio. Los voladores y la pirotecnia no debieron faltar. Igualmente, seguro estuvo alguna banda musical animando la fiesta. Sobre el jolgorio y el exceso de licor, el día de esta celebración, como cosa rara, sí hay reseñas muy serias. El encargado de esta instalación fue el ingeniero José María Zapata. Sigan imaginando en casita. Casualmente, esa noche brillaba sobre Medellín una luna esplendorosa que iluminaba a toda la concurrencia. Después de los acostumbrados y aburridos discursos, se fue llegando el momento. Ayúdeme en casita. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y la multitud gritaba el conteo a todo pulmón. ¡Uno, cero! Y se hizo la luz y las tinieblas se separaron de ella. Todos quedaron boquiabiertos. Estaban contemplando la octava maravilla del mundo. Era increíble que de aquellas esferas de vidrio surgiera tan luminoso portento. Estaban mudos, extasiados. Casi me siento allí, transportado por mi imaginación, viendo tal maravilla. ¿Va lo ahí? Necesariamente la historia, ¿cierto? Como ya dije, no tenemos imágenes de ese día en particular. Pero está la narración, la narración oral, que nos ha permitido entonces recrear ese momento. O sea, ya lo conocen y ya saben a dónde voy. Nuestra inauguración de la energía eléctrica estuvo marcada por la anécdota. Fue incluso jocosa. ¿Quién es él? Se los presento. Marañas. De marañas, tanto hay para decir. Patisucio, gago y desgarbado. Con su sombrero alón, una jícara llena de herraduras. Ruana ni lachas, como el pantalón iniguas a granel. Para mucha gente, no era tan loco ni tan bobo como aparentaba, sino el sujeto astuto y cauteloso, chistoso, además de malhablado en ocasiones. Envigadeño, sin dejar de ser estúpido, hacía gala de ser talentoso y genial. Se recuerda de él que era su especialidad recoger las herraduras que se soltaban de los cascos de las bestias para venderlas a los mismos dueños de estas o a los herreros. Me voy a permitir recomendarles un libro Guayaquil por dentro de don Octavio Vázquez Uribe, donde describen a este personaje. Así se distribuyeron postales a comienzos del siglo XX de personajes típicos, de fachadas bonitas, de iglesias y coloreada está entonces una postal del famosísimo Marañas, que se da la mano con Cosiaca y que se da la mano con Pedro Rimales, algunos de algunos siendo personas reales u otros producto de la ficción y la mitología paisa. Pero es que resulta que él es el protagonista de ese día, de esa noche. La luz eléctrica llega a Medellín la noche del 7 de julio de 1898 a las 7 de la noche, con la inauguración de 150 bombillas. Una enorme multitud, llegada incluso, oígame en esto, de poblaciones cercanas, se congregó en el Parque de Berrío para poder apreciar esa modernísima novedad. Haciendo aquí un pari, haciendo aquí un hito, si me lo permiten, no sé por qué se me vino a la mente la inauguración, por ejemplo, del metro, o la inauguración, por ejemplo, del tranvía, o cuando de muchos lugares vinieron a conciertos importantísimos que se daban en esta ciudad de rutilantes estrellas internacionales. Miren que a veces le pasamos por encima a algo siendo importante. Es que se regó la noticia. Los mismos gobernantes y los mismos habitantes de Medellín le hicieron saber a sus amigos, vecinos y familiares que la noche de ese día, aparte está que se cumple, hoy es 13, eso fue el 7 de julio, 1898, ciento y punta de años. Vino gente desde Río Negro, Marinilla, Santuario, desde la ex capital Santa Fe de Antioquia y por supuesto, estando tan cerca, no iban a venir de Envigado, de Sabaneta, de Copacabana. Era la inauguración de algo que nunca se había visto. Otra vez, ya me quejé, pero me voy a volver a quejar. ¿Dónde estaban los fotógrafos de Medellín esa noche? Que no hay ni una fotico. Aquella noche también brillaba una espléndida luna llena. Circunstancia que fue aprovechada por un sencillo personaje, conocido como Galo hay parado, Marañas, quien utilizó el momento para pararse en el atrio de la iglesia de la Candelaria y en voz muy alta decir las siguientes palabras. Las palabras que pasaron a la historia, unas palabras que todavía repetimos, que para muchos de nosotros incluso las recordamos de memoria. Casi siempre brindo con café. Hagamos entonces hoy el brindis por Marañas, allá en casita, y por su frase que pasó a la historia. Luna, te jodites. De hoy en adelante, tenés que ir a alumbrar a los pueblos. Así fue la inauguración de eso. Un elemento que cambió la manera de vivir. ¿Qué parte del dinero del hogar día a día se gastaba en velas, en bolas de grasa, en cebos? Luego les hablaré de la plaza de Cisneros. ¿Cierto? Vamos a hablar de ese lugar en particular. Pero un lugar importantísimo de la plaza de Cisneros era el lugar donde se comercializaba con las velas, con los combustibles, con las ceras, con las grasas, para poder iluminar. Por eso varias veces eso se incendió, porque cuando eso cogía fuerza, entre comillas, devastaba. Entonces parte de tu plata, como hoy, claro, es un comparativo que se puede hacer necesario. Hoy parte de tu dinero se invierte, se gasta, se paga en servicios públicos. Pero en esta época era en bolas de grasa y en velas. Los más ricos tenían cómo iluminar las casas con más velas y con lámparas y con espejos que reflejaban esas luces. Pero una posesión muy importante de una familia menos acaudalada, una familia humilde, era una lamparita de caperuza, donde con un poquito de combustible era posible iluminar una pequeña estancia. Entienden entonces por qué se dicen frases como a dormir con las gallinas o el día acababa cuando la noche llegaba. Es que hoy el día no acaba. Ya van a ser las seis de la tarde y gracias al alumbrado público y gracias a los alumbrados de las casas, a las luces de las casas, parece que la noche no terminara. Esta historia me parece increíble. La tuve que ilustrar con una imagen distinta, ¿cierto? Esta es una imagen de un banco de imágenes, lo más cercano que pude para poder ilustrar la historia que les voy a contar. Listo, se inauguró el alumbrado, el alumbrado público y con el alumbrado público se llevó energía, se llevó luz a algunas familias. Ya les contaré eso. Pero se decidió entonces que había que iluminar otro lugar distinto de la Plaza Mayor, del Parque Berrío. Y se decidió entonces que era la plazuela de San Ignacio, antes plazoleta de San Francisco. En la plazoleta de San Ignacio se instalaron varios faroles que tenían entonces luz eléctrica y que amanecían prendidos, amanecían encendidos, iluminando el parque. En Medellín había una costurera por aquella época, estoy hablando de finales del siglo XIX, una costurera tan famosa y tan buena en su labor que a ella le encargaban los vestidos de novia, los ajuares de novia y vestidos elegantes de las mujeres más ricas de la ciudad. Esa señora, esa costurera, se valía de otras costureras, como lo traté de mostrar en esa imagen, de otras costureras para poder entregar esos vestidos. ¿Cuál es la historia? Esta costurera y sus asistentes, si la puedo llamar de alguna manera, a esas otras mujeres amanecían cosiendo a mano con las agujas bajo la luz de los faroles de la plazuela de San Ignacio. ¿No les parece increíble? Es increíble. Hoy yo puedo ir a cualquier almacén de cadena, hoy a través de mi teléfono o a través de este aparato puedo pedir la bombilla como la quiera, con la luz que quiera, con la luminosidad que quiera, la lámpara decorativa que yo quiera y me la traigo a mi casa y la instalo. pasaron muchas décadas, muchas décadas de finales del siglo XIX para que Medellín tuviera una cobertura de energía eléctrica y lo que voy a decir es real y ustedes lo saben, en este momento hay lugares de Colombia, de Antioquia y esto sí es lo más increíble, de Medellín donde no hay energía eléctrica. ¿Cómo que de Medellín? Sí, cuando tú llegas por cualquier migración, algunas veces de tipo violento y lo primero que tienes que solucionar es entre comillas el habitáculo, la vivienda, haces con todo respeto un ranchito y ese ranchito es para que te puedas aguarecer. Tú no le vas a poner a eso energía hasta que no te la pasan de contrabando. Creo que entendieron lo que quiero decir. La energía eléctrica era un lujo y un lujo carísimo para las primeras familias que tuvieron la posibilidad de acceder a él. A mí esta historia de la llegada de la energía eléctrica me gusta mucho porque se puede contar en cualquier lugar. Si ustedes son de otro municipio, qué sé yo, Sabaneta en este caso, yo puedo contar la historia de Sabaneta desde muchos puntos de vista y uno de ellos es la llegada de la energía eléctrica a Sabaneta porque muy seguramente en la tradición oral estará el apellido de la familia que lo llevó o si llegó al edificio de la alcaldía o si llegó a una empresa y muchas veces rastrear el día que se llevó la energía eléctrica es fácil porque como les dije es una fiesta municipal. Entonces la historia de la llegada de la energía eléctrica a cualquier lugar es una historia muy apasionante. ¿Quieren seguir? Pues búsquense en ustedes mismos cuando llegó a Bogotá, cuando llegó a Cartagena, cuando llegó a Barranquilla, cuando llegó a Nueva York, cuando murió Thomas Alva Edison en son de pésame, de luto, de honrar su memoria, no sé cómo decirlo más, apagaron la ciudad y se dieron cuenta del gran aporte que ese señor había hecho con la bombilla al ver su ciudad a oscuras. Sigamos en esta historia. La energía eléctrica llega a la ciudad como ya les dije por primera vez en 1898 con la inauguración de la planta de la quebrada Santa Elena. Esta sirvió para el alumbrado público de las áreas más centrales. El servicio lo prestó, esto es importante, la compañía antioqueña de instalaciones eléctricas. Eso fue una compañía privada de propiedad de un grupo de notables de la ciudad. Con un inicio privado a manera de acciones, perdón, fueron vendiendo capacidad accionaria hasta que finalmente, enseguida a descontar de eso, se convierten en municipales. Pero en 1898 son unos particulares ricos los que entonces le dan energía a la ciudad. La imagen de la izquierda es de la planta de Santa Elena y la de la derecha también me parece un hallazgo bellísimo porque miren, es Boyacá al lado de la iglesia de la Candelaria y miren la belleza de faroles eléctricos que había en ese lugar. Increíble. Miren, era peatonal, ¿cierto? Con los faroles y con las jardineras y miren las otros faroles que cuelgan de la fachada de la Candelaria. Esta foto es muy difícil también de encontrar, es una foto que a mí me gusta mucho, es uno de estos tesoritos de ciudad. Me parece importante mencionarles que alguna vez en el cementerio de San Pedro haciendo pues como trabajo allí, nos encontramos con que los faroles que están afuera del cementerio, cualquier día que vayan por allá, ojalá no con tristeza, pero cualquier día que vayan por allá, péguense en la mirada afuera del cementerio porque están unos de los más antiguos faroles de la ciudad, ahí se conservan. Y cuando se hizo la remodelación de la plazuela Nutibara frente al hotel Nutibara, todos los faroles que estaban ahí se llevaron a una finca que hoy es uno de los hogares geriátricos de la ciudad en el sector de Santa Mónica, por allí por la América, allá están los faroles, entonces afortunadamente en Medellín hay dos lugares donde ver los antiguos faroles del alumbrado público. Óigame, se instalaron las 150 bombillas de las que he hablado, que eran públicas, pero vea, 3.000 lámparas, lo que están viendo son algunos de los modelos que llegaron a Medellín, 3.000 lámparas incandescentes particulares y vea la fe, y vea pues el dato, solicitadas por 280 suscriptores, 280 casas, fue como empezó la energía eléctrica en Medellín, a 280 familias, muchachos, y hace mucho tiempo el barrio donde tú vives pasó de tener 280 familias, por mucho, por mucho, imagínense, y la energía en Medellín comenzó para darle energía a 280 familias, y no era energía, por supuesto, como la conocemos hoy, con luz, con energía en cada espacio, no, muchas solicitaban, óigame en esto, una o dos lámparas, claro, para la sala, de pronto, para algún lugar del comedor, una oficina, quizá el cuarto, pero un rico tenía tres lámparas, cuatro lámparas, miren eso, llegan los primeros 200 contadores de energía para empezar a aplicar unas tarifas previamente convenidas entre la compañía y los usuarios, de acuerdo con lo que le instalaban, como les dije, una lámpara, dos lámparas, tres lámparas, señores, en Medellín hay contadores, así les llamábamos antes, hoy les llamamos medidores de energía desde el año 1899, miren la experiencia en facturación que esta ciudad tiene, lo que están viendo es una colección de medidores que existe aquí en la ciudad de Medellín, hay una persona que tiene casi todos los modelos que ha tenido de medidores la ciudad, mirenlos ahí, una colección privada, veanme esta belleza, me permití traerles hoy a esta conversación gracias a Cooprudea y al Viernes Cultural una de las primeras cuentas de servicio, miren ahí la factura, recuerden que nosotros decimos cuenta, ya llegó la cuenta, la compañía antioqueña de instalaciones eléctricas, Medellín, febrero 7 de 1919, el señor Marco Salazar por el servicio de alumbrado incandescente con 10 lámparas a 30 centavos oro el kilowatt según el contador así, miren las fechas de medición no sé qué, el mínimo y lo que ese señor tiene que pagar por energía aparte miren la belleza pues, tener esto entre las manos es una experiencia increíble y tiene dos avisos a lado y lado por la magia del zoom hoy estoy muy lector les voy a leer las cuentas deben pagarse en la oficina corridos tres días de pasada una cuenta quedará esta recargada con el 5% inicial por la demora en pagarla sin sin que haya excusa la ausencia del cliente pues la empresa supone que todo el que tiene negocios pendientes deja al ausentarse un apoderado que lo represente el recargo es sin perjuicio de privar la luz al interesado el cobro no sé no sé qué debe hacerse en moneda el pago perdón el pago debe hacerse en monedas que no tengan descuento y por el valor completo pues no se pueden hacer devolución con monedas pequeñas oígame eso y las horas de despacho horas de despacho para el público de las 8 a las 10 y de la 1 a las 3 yo quiero trabajar ahí los empleados no tratan de asuntos relacionados con la empresa fuera de la oficina las solicitudes para reparaciones en el alumbrado deben dirigirse por escrito a la gerencia antes de las 2 de la tarde la reparación de fusibles se hará gratis esos son los dos avisos que están viendo ustedes ahí en la factura en la parte superior él es don Mariano Osfina Pérez en 1918 comienza todo el asunto de la municipalización de la compañía antioqueña de instalaciones eléctricas la ponencia fue presentada por él siendo concejal de Medellín y quien sabemos pues fue presidente de la república en 1946 al periodo 1950 el señor entonces Mariano Osfina Pérez es quien comienza todo este germen cierto es quien pone la semilla para que en Medellín desde miren las las primeras décadas del siglo 20 comencemos a no depender de particulares para la prestación en particular de este servicio de otros servicios hablaremos después entonces miren que desde finales de la década del 10 desde 1918 pensamos en que en Medellín no debería ser un privado o unos privados quienes prestasen ese servicio sino la municipalidad lo que ya hoy entendemos como público como estatal es mírenlo ahí desde finales de 1918 ante la amplia demanda del servicio es que Medellín estaba creciendo Medellín se hizo muy grande ya para esa época el municipio hizo una nueva planta ya con las aguas de otra quebrada la quebrada piedras blancas la cual fue inaugurada en 1921 afortunadamente ese edificio se conserva afortunadamente parte de todo ese montaje original se conserva emociona o a mí en particular me emociona ir a esos aparatos ir a esas máquinas y ver el símbolo de la Tomas Alva Edison ustedes no sabían lo que a mí me dio cuando lo vi o acercarme a esa maquinaria y ver que es de la General Electric Company y que la casita está ahí que estuvo sí digámoslo desatendida tugurizada desmantelada invadida durante décadas y que gracias a la gestión de EPM regresó a ser un bien de la ciudad del municipio hoy considerada como patrimonio municipal estoy hablando de todo el montaje que está hoy en la UBA la Armonía allí en el barrio se me va esto será no esto es Aranjuez Santa Cruz Santo Domingo discúlpeme no saber la ubicación precisa pero es en la en la comuna nororiental resulta que yo quiero pues cuando hemos ido a la universidad lo hemos visto de manera más cercana no tuve una buena fotografía para ilustrarlo pero conocemos nuestra ciudad y la amamos y reconocemos sus espacios me darán la razón cuando les diga se ve perfecto desde nuestra cancha desde nuestra área deportiva en la universidad al fondo recuerdan que en la montaña hay una gran tubería metálica que baja por la ladera esa tubería va directamente a esta casita esa tubería que todavía está porque todavía funciona eso es para el servicio mixto si ya les explico eso por esa tubería bajaba el agua de la represa de piedras blancas imagínense en Medellín entendió que teníamos que crecer y que íbamos a crecer para la década del 20 Medellín era la capital industrial de Latinoamérica nuestras chimeneas estaban a tope teníamos miles de obreros trabajando en la cantidad de empresas que habían aquí de donde agua para toda esa gente que estaba empezando a vivir aquí y de donde energía para todos esos barrios que estaban comenzando a crecer hicimos represa encima de nosotros y con la caída de nuestra montaña con la caída de la ladera en la comuna nororiental aprovechamos esa fuerza para que golpeara ¿cierto? para que moviera con toda esa fuerza las ruedas Pelton miren la fecha 1921 el tranvía el tranvía de Ayacucho ¿cierto? el tranvía funciona con energía EPM ¿cierto? él es eléctrico ¿por qué este brinco tan raro? estamos hablando pues que el tranvía muchachos 1921 en 1921 Medellín inaugura el tranvía el tranvía eléctrico 1921 planta de generación de piedras blancas claro es que una cosa tiene que ver con la otra ya les dije que la fuerza del agua que era multipropósito porque el agua bajaba movía la nueva planta de generación y a su paso el agua se seguía hacia la planta de potabilización de Villahermosa cosa que pasa hoy todavía todavía bajan agua de piedras blancas para ser tratada en Villahermosa pero cuando pusieron en funcionamiento el 100% de esta planta la energía se desperdiciaba y cuando los ingenieros la ponían al 100% las quejas eran impresionantes porque se estallaban las bombillas los primeros electrodomésticos 21 ya hablamos de los inicios de la refrigeración ya hablamos de transmisiones radiales ya hablamos de algunas maquinarias con bobinas que funcionaban con energía eléctrica me creerían que para esta época ya había batidoras licuadoras guafleras los norteamericanos hacen guafles entonces guafleras que aquí no sirvió más para hacer sándwiches pero la gente se quejaba porque se les dañaban los electrodomésticos cuando lo ponían al 100% los concejales dijeron se está desperdiciando la energía y como se está desperdiciando la energía tuvimos tranvía eléctrico una cosa llevó a la otra con la energía de piedras blancas pudimos mover a un tranvía hoy gracias a la energía de EPM podemos mover el metro el tranvía los metrocables y que esta ciudad y esta área metropolitana funcione sigamos en esta historia posteriormente con la construcción de la planta de Guadalupe ya voy por el año 32 la ciudad vio totalmente satisfecha la demanda de energía listo este hecho fue uno de los factores que impulsó de manera decisiva la industrialización de la ciudad en los años siguientes así como la urbanización de los nuevos barrios es impresionante la fuerza de la naturaleza en el salto de Guadalupe entonces aprovechar la fuerza de la caída de las aguas para mover esa planta como lo puse en ese párrafo llevó de la mano la industrialización Medellín estaba llena de calderas Medellín estaba llena de chimeneas calderas de vapor calderas de petról calderas de combustibles se me fue el negro carbón muchas gracias carbón que llenaban la ciudad de humo y de contaminación muchachos esto de la calidad del aire de Medellín y del área metropolitana no es una cosa nueva no nos digamos mentiras Medellín no ha tenido calidad de aire durante décadas eso es una cosa para revisar y para tener en cuenta pero regresemos aquí y ahí traje a Coltejer cierto con esas chimeneas con el carbón con todo esto para poder mover cuando ya tuvimos a Guadalupe muchas de las calderas se apagaron podíamos conectar a esas empresas con la energía gracias a eso me ayudarán en casita gracias a eso en Medellín estaba Coltejer Corona Fatelares Pepalfa Tejidos Leticia Medias Cristina Estal Helios Fabricato y en el área metropolitana Peldar no sé qué compañía de empaques Nacional de Chocolates Nacional de Coltabaco Colombiana de Tabaco Postobón Lux Cervecería Pintoco este valle este valle cierto tan difícil tan incomunicado ya lo dije fue la capital latinoamericana de la industria porque el agua el agua que movió esas plantas y la cercanía que muchas de estas empresas tenían a riachuelos y quebradas porque ya estas mismas empresas muchas de ellas tenían su propia planta generadora de energía que yo pudiera verlos en casita les preguntaría hombre quien quisiera de pronto ahorita un sancocho de tres carnes hecho en leña o mañana para almuerzo pues hecho en leña todos dirían ay que rico o unas arepitas hechas en leña es que un sancocho hecho en leña es muy bueno porque es una vez de vez en cuando de lo mejor que hay cuando le prestan a uno una finquita cuando uno va por la de una finca ay que tan bueno hagamos una un asado y eso es súper bueno yo soy de esos borrachos que se regalan echar humo así toda la noche una vez al año no hay nada mejor que la natilla en diciembre en leña ojalá con los vecinos porque eso es una vez al año con una conversación como estas quien de ustedes quiere quien 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 quiere todos los días hacer el desayuno el almuerzo y la comida con leña o con carbón no y ese fue el día a día de la gente que vivió antes que nosotros porque no había otra opción es lo que había las personas morían literal con los ojitos acabados con las vías respiratorias acabadas llenos de cicatrices de estar metidos en esos fogones toda la vida con el racionamiento tuvimos que comprar esos fogones y echarles combustibles para poder comer acuérdense en todos y me encanta como les decía yo ahorita con mis estudiantes más jóvenes decirles hombre que es esto una plancha yo sí había que echarle carbón al rojo vivo para poder planchar vemos entonces que los servicios públicos y en particular este es apalancador de desarrollo si no fuera por la energía eléctrica yo no me hubiera podido conectar con ustedes y ustedes conmigo esta tarde punto es muy cara que la factura que PM que no sé qué eso es otra cosa ¿cierto? otra cosa estamos hablando de cómo la energía eléctrica en este caso cambió una ciudad una sociedad muchos de nosotros creo que a todos aquí no hay gente de 15 menos que estén allá conectados en casita porque esa era también la tarea conectar a algunos en la casita ¿se acuerdan que así vivimos? durante el racionamiento sin energía eléctrica en pleno siglo XX viajamos al siglo XIX y anteriores yo me acuerdo café con aroma de mujer era la novela de moda y había que oírla en un radio con pilas con baterías no había energía los que vivíamos en edificios altos no teníamos ascensores y por ende una casa con patio o con antejardín montaban una olla los que vivíamos los que vivíamos en edificios ¿qué? y nos tocó estudiar yo me acuerdo estudiando aquí como los peladitos así vea y parece una imagen de esas de Drácula de no sé qué por allá del romanticismo ve que estoy como cerrando si no hay agua no hay energía y si no hay energía inmediatamente es como que viajáramos al pasado no tener energía eléctrica hoy es como que de inmediato viajáramos al pasado todos lo hemos experimentado no nos digamos mentiras cuando se va la luz y eso que en Medellín los cortes son mínimos se va la luz y en minutos te están conectando de nuevo pero todos lo hemos vivido se va la luz se va la energía se va la luz y todo el mundo se ve con todo el mundo pues y ahora qué y todo el mundo dice ay tan bacano cuando se va la luz porque contamos historias sí pero es que se va una vez las comparaciones son odiosas lo dije ahorita hay gente que no goza permítame usar ese término que no goza de las bondades de la energía eléctrica en pleno siglo XXI nuestros amigos costeños por ejemplo nuestros hermanos de la costa y no son comparaciones pero parecen en el siglo XIX los medios de transporte hoy se mueven por energía eléctrica esta es la Medellín entonces que ya nosotros vivimos miren estas imágenes para que ustedes con esta conversación entiendan que una imagen como esta tuvo que pasar mucho tiempo y un desarrollo muy grande y como diría mi abuelita unas cabezas muy bien puestas para que en Medellín gocemos de la maravilla que es la energía eléctrica como siempre como siempre digo mi nombre es Víctor Ortiz arriero somos y en el camino nos encontraremos feliz tarde y muchas muchas gracias 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 gracias